Felipe Calderón, el Presidente del Empleo Voy a multiplicar por 5 los microcréditos para que tengas tu propio negocio Aumentaré las pensiones de los jubilados y apoyaré a las empresas que contraten adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras Voy a reducir los impuestos a trabajadores y empresas para que haya más inversión y más empleo Y el turismo será mi prioridad para generar trabajo en las costas, en los bosques, en todos esos lugares mágicos de México Este 2 de julio, a la hora de votar, piensa en tus hijos